... Nunca había visto tanta nieve y hacía tiempo que nada más divertíamos tanto. ...en España era un país agrario. Los ingenieros militares eran el cuerpo de élite dentro del ejército. En 1924, jugando se quemó, desgraciadamente. Hay un montón de incunables que se perdieron en ese incendio. Se demuestra que el nivel que tenía era increíble. Con la presencia de los ingenieros que también habían dejado huella de su trabajo y de los talleres y de las naves y de la propia Academia de Ingenieros que estaba en Guadalajara. La aeroestación militar no le interesa y, sorprendentemente, al final se tienen que ir hasta París para tener más medios. ... 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 El ferrocarril, en su trazado de la época del Madrid-Zalagua-Zalicante, opta por seguir el Valle de Lenares. Sacó Daimler a la calle en Alemania en 1886. En aquella época hablamos de los principios del siglo XX. Y le propone montar una fárrica de automóviles en la cual el Suízo, para aprovechar la tecnología de este Suízo. Y así lo hacen en 1904. ¿Por qué se llama la Hispano-Suiza? Me lo han preguntado muchas veces. En España entonces el automóvil era una cosa prácticamente desconocida. La Hispano también tuvo una fábrica con Skoda. Una mecánica muy cuidada, muy fina. Y es curioso que tú ibas a Estados Unidos y la Hispano-Suiza la Venera, en Japón o en Francia. Un vehículo con las mejores características que había en el mundo, que ganó grandes premios. El prestigio que llevó a alcanzar la Hispana-Suiza es que todavía hay madura. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.